Muy buenas tardes, bienvenidos concejales, público asistente y a los que nos oyen la comarca televisión, bienvenidos a este primer pleno después de la toma de posesión del pasado sábado y pasamos a los puntos de la convocatoria. El primer punto, aprobar la constitución de los grupos políticos municipales de nominación, componentes y designación de portavoces. Tiene la palabra el secretario. La propuesta de la alcaldía relativa a la constitución de los grupos políticos municipales es el siguiente. Esta alcaldía, visto el expediente relativo a la constitución de los grupos políticos de este ayuntamiento y resultando que constituida la corporación municipal en sesión celebrada el pasado día 15 de junio 2019 y remitida comunicación a los representantes de las candidaturas que forman parte de este ayuntamiento, al objeto de que indicaran su voluntad de constituirse en grupo político municipal, la denominación del mismo, sus componentes y portavoz constan en el expediente los correspondientes escritos de los distintos grupos. Considerando lo dispuesto en los artículos 111 a 113 de la ley 7 barra 1999 de Administración Local de Aragón, 24 y siguientes del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales en los que se regula la constitución y funcionamiento de los grupos políticos municipales, esta alcaldía, a la vista del expuesto, propone al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar la constitución de los siguientes grupos políticos de este ayuntamiento, según propuesta de sus representantes dirigida a la alcaldía y que obran el expediente, con la denominación, componentes y designación de portavoz que figura a continuación. En primer lugar, denominación del grupo municipal popular. Composición, Alberto Herrero Bono, Isabel Zabal Palos, Miguel Fraga, Milian, Gloria Simón Mulet, Isabel Lamiel Tello, Oscar Luengo Palos. Designación de portavoz, titular Isabel Zabal Palos y suplente Miguel Fraga Milian. En segundo lugar, propone notificar el presente acuerdo de los portavoces y los grupos políticos municipales para su conocimiento y los efectos procedentes. del orden del día. En segundo punto, determinar la periodicidad de las sesiones a celebrar por el ayuntamiento en pleno. Propuesta de la alcaldía sobre determinación de la periodicidad de las sesiones a celebrar por el ayuntamiento pleno. Esta alcaldía, siendo necesario proceder a establecer mediante acuerdo plenario la periodicidad de las sesiones ordinarias que deba celebrar el ayuntamiento pleno en cumplimiento de lo previsto en los artículos 38 y 78 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y considerando que dicha periodicidad deberá respetar el límite máximo de tres meses previsto en los artículos 46.2a de la Ley 7.85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y 115 de la Ley 7.1999 de 9 de abril de Administración local de Aragón. Por esta alcaldía, Presidencia, se propone al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo. Establecer la periodicidad bimensual de las sesiones ordinarias del pleno de este ayuntamiento fijando su celebración los viernes de la primera semana. Pongo la palabra a la portavoz del Partido Socialista. Sí, ¿se oye? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, pues ya hablé con Alberto sobre este tema del primer viernes de cada dos meses, ¿verdad? Yo le dije que personalmente prefería los lunes y creo que mi grupo también, pero bueno, tampoco es un mal como para no votar a favor del viernes. Respecto al tema de cada dos meses, eso sí que me gustaría saber el por qué se hace, porque creo que ninguna corporación de este ayuntamiento ha hecho plenos ordinarios dos meses, sino siempre de mes a mes. Creo que estamos en un momento que la transparencia, que la gente se entere, que la gente sepa lo que se hace en este ayuntamiento. Creo que es muy importante, entonces no entiendo por qué tiene que ser cada dos meses y no cada mes. También creemos que con la cantidad de trabajo que hay en tema de contratos, de actos, de cosas que se hacen, dejarlo para dos meses, no sé si es diluir el tiempo, diluir que la gente hable, que pase el tiempo y no se puedan comentar las cosas. Pero claro, sabéis que un pleno ordinario puede haber ruegos y preguntas y un extraordinario no los hay. Entonces, claro, no sé, me gustaría saber un poco cuál es la razón de por qué es cada dos meses y no cada mes. Muchas gracias, señora Palos. Es verdad que anteriormente se hacía cada mes, se proponía cada mes, pero esta corporación, este equipo de gobierno ha decidido que sea cada dos meses porque viendo la deriva última que había en el anterior equipo de gobierno, en el cual sí que es verdad que estaba planteado cada mes, pero luego hemos ido viendo cómo los plenos se producían más de ese mes que estaba propuesto. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho ha sido ver lo que ha habido en la anterior legislatura, ver que se iban produciendo alternativamente en función de la carga de trabajo y nosotros hemos decidido que fuera de dos meses. Eso no quiere decir que haya los plenos extraordinarios que haya falta, que haga falta por su carga de trabajo y, por lo tanto, ese es un primer planteamiento que, si en el futuro vemos un posible cambio que pueda mejorar la transparencia, como dices, porque aquí no se va a ocultar nada, pues este equipo de gobierno no tendría problema para hacerlo cada mes. Sobre la propuesta de los viernes, del primer viernes de cada mes, pues se ha hecho fundamentalmente porque alguno de las personas de nuestro equipo de gobierno, pues le venía mejor en esa fecha, pero como ha ocurrido también con la anterior corporación municipal, pues dejamos la puerta abierta para llegar a un acuerdo con el grupo socialista y en función de las posibilidades que haya, pues no tendremos ningún problema para cambiarlo a otro día de la semana y, por lo tanto, esa es la primera función que va a hacer este equipo de gobierno, establecer esos dos meses en función, como he dicho anteriormente, de la situación que venía derivada del anterior gobierno y, por lo tanto, pues vamos a trabajar en esa línea. ¿Quieres decir algo más? Bueno, yo creo que en la anterior legislatura hemos sido bastante flexibles en el tema de preguntar al Grupo Popular y al compañero del PAR si estábamos o no estábamos para hacer quórum. Quiero decir, que se han hecho los plenos, han intentado respetar, lo que yo entiendo es que lo lógico es hacer un pleno ordinario al mes y algún extraordinario. Eso hace falta, lo que no creo que tengamos que hacer es extraordinarios y de vez en cuando, cada dos meses, un ordinario. Nada más. Ya he dicho que no tendríamos ningún inconveniente en modificar esta situación, pero creemos, entendemos, que esa es la situación que se ha venido precediendo anteriormente y, por lo tanto, esa es nuestra primera propuesta. Vamos a ser totalmente flexibles. En principio hemos catalogado ese primer viernes de cada mes, pero seguro que llegaremos a un acuerdo para, si en algún momento hay que modificar la fecha, pues por parte de este equipo de gobierno no habrá ningún problema. Sin nada más, votos a favor de la propuesta. ¿Votos en contra? Pues por seis votos a favor y cinco en contra, se aprueba el segundo punto del orden del día. Tercer punto, aprobación de la creación de la Junta de Gobierno Local. Tiene la palabra la señora secretaria. Proposición de la Alcaldía sobre creación de la Junta de Gobierno Local. De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 7 barra 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en relación con el artículo 28.1b de la Ley 7 barra 1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón, la Junta de Gobierno es obligatoria en los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento. Considerando que la creación de la Junta de Gobierno favorece la participación de los concejales en la toma de decisiones, a la vez que permite la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, por esta Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la creación de la Junta de Gobierno Local. Tiene la palabra el portado del Partido Socialista, ¿no? Por parte de nosotros tampoco, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues por 11 votos a favor y 0 en contra, se aprueba el tercer punto del orden del día. Cuarto punto. Aprobar la creación y composición de las comisiones informativas. Tiene la palabra la señora secretaria. Propuesta de la Alcaldía relativa a la creación, composición y funcionamiento de las comisiones informativas. Esta Alcaldía, debiendo procederse a la constitución de las comisiones informativas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Júrdico de las Entidades Locales, y considerando que, según lo previsto en el artículo 35.2 de la Ley 7.1999 de Administración Local de Aragón y artículo 124 del referido reglamento, corresponde al Pleno de la Corporación la determinación del número y denominación de las comisiones informativas del Ayuntamiento. Considerando que, según lo previsto en el artículo 36.1 del mismo texto legal, cada comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación, siendo el alcalde el presidente nato de cada una de ellas. Por esta Alcaldía-Presidencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer las siguientes comisiones informativas permanentes con las materias que se señalan a continuación. Comisión Especial de Cuentas Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Comisión Informativa de Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo Comisión Informativa de Juventud, Deporte, Cultura y Festejos Comisión Informativa de Comercio y Turismo Comisión Informativa de Bienestar Social y Educación En segundo lugar, se propone establecer la composición de todas y cada una de las comisiones informativas creadas en los siguientes términos Grupo Municipal Popular con tres miembros en cada comisión Grupo Municipal Socialista con dos miembros en cada comisión Y en tercer lugar, solicitar a cada uno de los portavoces de los distintos grupos municipales que componen la corporación la adscripción concreta de sus representantes en las referidas comisiones informativas Sí, no quiere hablar la portavoz del Partido Socialista Sí, pues bueno, por comentar simplemente decir que lo que nos ha parecido justo en cuanto al número de componentes de la comisión es lo que más se ajusta a las elecciones locales que tuvieron lugar el pasado 26 de mayo creo que es lo justo repartirlo tres concejales por parte del Partido Popular y dos por el Partido Socialista y en cuanto a las concejalías, pues hemos seguido muy en la línea de lo que había planteado anteriormente únicamente lo que hemos hecho ha sido reagrupar en la comisión la de juventud, deporte, cultura y festejos con la finalidad primero de optimizar un poco el tiempo a veces se convocaban algunas comisiones con únicamente un punto del orden del día y lo que hemos querido hacer, pues aprovechar cuando vayamos a esas comisiones pues que tengan esas comisiones pues algo más de contenido eso es simplemente lo que este equipo de gobierno ha entendido que debía hacer Muchas gracias Pues sin más, pasamos a la votación ¿Votos a favor? Votos en contra, cero y abstenciones, cero Pues por once votos a favor y cero en contra se aprueba el cuarto punto del orden del día Y el quinto punto del orden del día es nombrar representantes de la corporación en distintos órganos colegiados el Instituto Municipal de Servicios Sociales la Fundación del Centro Buñuel Calanda la Mancomunidad de Abastecimiento de Aguas Guadalope-Mezquín y el Sindicato Central de la Cuenca del Guadalope Tiene la palabra la señora secretaria Propuesta a la Alcaldía sobre nombramiento de representantes de la corporación en distintos órganos colegiados Esta Alcaldía, de conformidad con lo ordenado en el artículo 38 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales que establece que dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva de la corporación municipal esta deberá adoptar acuerdo designando representantes en órganos colegiados cuyo nombramiento sea competencia del Pleno formula la siguiente propuesta en relación con la designación de los representantes municipales en los órganos que a continuación se indican en el Organismo Autónomo Instituto Municipal de Servicios Sociales Fundación Privada Centro Buñuel Calanda Mancomunidad Abastecimiento de Aguas Guadalope-Mezquín y el Sindicato Central de la Cuenca del Guadalope En virtud de todo ello esta Alcaldía Presidencia propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo En primer lugar, conforme a lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos del Instituto Municipal de Servicios Sociales este dice la Junta estará integrada por los siguientes miembros el Alcalde como Presidente el Vicepresidente un Concejal por cada uno de los grupos políticos representados en la corporación por tanto se nombra los siguientes representantes del Ayuntamiento en la citada Junta y en calidad de vocales en primer lugar Vocal Concejal por el Partido Popular Gloria Simón Concejal vocal del Partido Socialista Victoria Sánchez En segundo lugar conforme a lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la Fundación Privada Centro Buñuel de Calanda en la cual dice que el patronato quedará compuesto por el Alcalde de Calanda y los miembros de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Calanda en número nunca inferior a tres miembros que serán designados en el acta fundacional por tanto los miembros del patronato serán coincidentes con los integrantes de la Comisión de Cultura pendiente de designación a saber por parte del Partido Popular se nombrará como tres patronos a Doña Isabel Zaval Doña Isabel Lamiel y Don Óscar Luengo y por parte del Partido Socialista Doña Raquel Palos y Doña Esther González En tercer lugar se designa a los siguientes representantes del Ayuntamiento en la Junta de la Mancomunidad de Abastecimiento de Aguas Guadalope-Mezquín Por un lado Alberto Herrero Bono y Miguel Fraga Milian En cuarto lugar se designa a los siguientes representantes del Ayuntamiento en el Sindicato Central de la Cuenca de Guadalope Estos serán Alberto Herrero Bono y Miguel Fraga Milian Bueno, pues por parte de este equipo de gobierno ha sido continuidad más que nada porque es cumplimiento en función de los estatutos de las distintas fundaciones y del Instituto Municipal y los nombramientos de la Mancomunidad y del Sindicato Central pues es lo que estaba establecido también como había el anterior equipo de gobierno por lo tanto esa es la propuesta que hemos planteado y esa es la que vamos a votar Así que, votos a favor votos en contra abstenciones pues por 11 votos a favor y 0 en contra se aprueba el quinto punto de nombrar representantes de la corporación en los distintos órganos colegiados Pues ya finalizados los puntos a tratar de este primer pleno de constitución del Ayuntamiento de Calanda y sin nada más que aportar pues se levanta la sesión muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí Gracias ¡Gracias!